Buenos días, vamos caminito del rastro y hoy espera un pedazo de sorpresa. Aquí me veis muy abrigada porque hace un frío tremendo y allí en rastro hay pingüinos por nuestra tienda, pero son súper amigos nuestros. Bueno, estar atentos que en 5 minutos que llego a la tienda tendremos un pedazo de subasta en directo que no os lo vais a imaginar. Así que estar atentos que en 10 minutillos estamos en directo.